No mire, esta carne está muy dura Y me va a dañar la dentadura Creo que está más rica la verdura La voy a botar a la basura No me importa, se la come, no está dura Si está dura, yo ya la probé y no está dura Si está dura, haga en la...